Zapatilla de compadre Y así suena y suena Agustín Cardoso, el Capo Mayor, Puro Vázquez Music Y dice Y esta va para toda la racía chiquilla Tingo, lilingo, tingo, lilingo Tingo, lilingo, tingo, lila Baila mi goido, baila mi prieto Baila Puchungui, báilame ya Tingo, lilingo, tingo, lilingo Tingo, lilingo, tingo, lila Baila mi goida, baila mi prieta Baila Puchungui, báilame ya Tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilás Tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilás Báilame goido, baila mi piezo, baila puyongui, báilame ya Báilame goida, baila mi pieza, baila puyongui, báilame ya Tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilingo, tingo lilás Báilame goido, baila mi piezo, baila puyongui, báilame ya Rancho Grupero